Presidente, a la mesa directiva, compañeros, compañeras, público en general, en relación a este asunto de un alcance mayor referente al refinanciamiento de la deuda pública del municipio de Cozumel, es importante hacer algunas precisiones para que podamos nosotros tener un mayor entendimiento en el que hacer público para que podamos tener una mejor operación financiera en este municipio de Cozumel. De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y la Ley de Deuda Pública en el Estado, hay tres figuras principales que conciernen sobre este tipo de financiamiento. Uno es el financiamiento que es toda operación constitutiva de un pasivo directo o contingente de corto, mediano o largo plazo a cargo precisamente de los entes públicos, derivada pues de un crédito, un empréstito, factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma en cómo se vayan instrumentando. La segunda es el refinanciamiento. En cuanto al refinanciamiento, es la contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados. Y el tercero es la figura de la reestructuración, que es la celebración de actos jurídicos que tengan como objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento. En tal orden de ideas, el financiamiento o la reestructuración no necesariamente deben de entenderse como algo negativo, ya que el objetivo de estas figuras financieras consiste básicamente en la búsqueda de mejores condiciones de pago que permitan una mayor liquidez a efecto de hacer de frente a obligaciones contingentes con los recursos que se vayan a generar. También debe tomarse en cuenta, en lo particular, sobre esta ley ya señalada, que las operaciones de refinanciamiento o de reestructuración, en caso de no haber cumplido estos requisitos, no necesariamente debieron haber pasado por esta soberanía. Sin embargo, sí fueron así expuestos, por lo que la legislatura local tiene competencia en el mismo. Que exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, o tratándose de reestructuraciones, existe una mejora en las condiciones contractuales. Que no se incremente el saldo insoluto y que no se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos operativos en el plazo de duración del pago del principal de intereses del financiamiento durante el periodo de la administración en curso ni durante la totalidad del periodo del financiamiento. A efecto de garantizar mejores condiciones en la contratación de la deuda, la misma ley establece diversos procedimientos dependiendo del monto de la operación a realizar, debiendo necesariamente implementarse un proceso competitivo, como ya lo señaló el presidente de la Comisión de Hacienda, el compañero Emiliano, un proceso competitivo con diferentes instituciones financieras en las que se precise monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de entrega en los recursos y, en su caso, la especificación de los recursos a otorgar como fuente de pago de financiamiento o garantía para contratar. De igual forma, en concordancia con la teoría financiera, y como también ya lo he señalado anteriormente, es indispensable realizar ajustes en el gasto operativo y específicamente en lo que se refiere al gasto corriente en el Ayuntamiento de Cozumel. Con fecha del 16 de octubre del presente año, a tan solo 15 días de haber iniciado la actual administración que encabeza Pedro Joaquín, el cabildo de este Ayuntamiento votó con ocho a favor y tres en contra refinanciar la deuda municipal, lo cual hasta el 31 de agosto estaba en 422 millones, pero que en este momento, por el tiempo ya que ha pasado, lo que ha pasado, estamos alrededor de los 435 millones. Durante la discusión en el cabildo, hay que precisar, y también se comentó hace un momento, se pagaron casi 100 millones de pesos por concepto de intereses, abonándose tan solo 500 mil pesos a capital, aún y cuando no se solicitó ningún crédito adicional. De acuerdo con el presidente municipal, Pedro Joaquín, no se trata de adquirir deuda, como lo aseguran algunos miembros del cabildo, sino de buscar un refinanciamiento que otorgue mejores condiciones al municipio, el cual durante la administración anterior, incumplió con cláusulas y condicionantes en los contratos de crédito pactado, lo cual, pues, llevaron a penalizaciones de incremento de intereses, del 3.81% al 5.56%. De acuerdo a las estimaciones preliminares, el refinanciamiento de la deuda contratada por Banobras y Banorte, que anteriormente eran interacciones, permitiría el pago de los intereses, disminuir el pago de los intereses, hasta en un 27.3% en un plazo de 20 años. Actualmente, la tasa de interés más alta de la deuda pública asciende a cerca del 14%, por la que la intención es buscar las mejores condiciones en el mercado financiero con la expectativa de bajar la tasa al menos al 10%. Cozumel es el municipio de México con la mayor deuda per cápita, según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Aunado a esto, su tasa de interés es muy elevada, en comparación con los otros ayuntamientos del Estado, como por ejemplo Otompe Blanco, que tiene un crédito similar a Cozumel, pero su tasa es de 1.10%, lo que significa que por lo menos cuatro veces es menor que la de Cozumel, y de ahí esta propuesta, de buscar otras alternativas para refinanciar la actual deuda pública de la isla. Con este esquema financiero, algo muy importante que señalar para la ciudadanía, es que se podrá generar ahorros aproximadamente de 90 millones de pesos durante la presente administración, mismos que serán destinados, como lo señaló el Presidente Municipal, Pedro Joaquín, en inversión pública y mejores servicios. Gran parte de los ingresos del Ayuntamiento de Cozumel se destinan al pago de deuda contraída por administraciones pasadas. Por ello, la necesidad de buscar nuevas alternativas que tengan una menor sobretasa, pues la deuda, el día de hoy por persona en Cozumel, es de 4.406 pesos, en tanto que en solidaridad es de 3.258. Con esta medida, los más beneficiados serán las futuras administraciones, incluida desde luego la actual, ya que en caso de que se hubiese continuado con estas condiciones crediticias, para el año 2030 el Ayuntamiento habría pagado el doble de intereses. En caso de aprobarse, el Ayuntamiento de Cozumel procederá a la realización de una licitación con el fin de encontrar la mejor opción financiera para el refinanciamiento de la deuda pública del municipio, la cual traería diversos beneficios, entre ellas, mejorar las calificaciones financieras y obtener un mayor grado de inversión. Empresarios, prestadores de servicios turísticos, colegios y sociedad civil organizada respaldan la propuesta del presidente municipal, Pedro Joaquín, junto con la de un servidor dentro del grupo parlamentario del PRI, el cual también fue aprobada por el Cabildo para la contratación de un financiamiento que será destinada al refinanciamiento de la deuda pública del municipio con la finalidad, como ya mencioné, de fortalecer las finanzas y generar un ahorro que pueda ser destinado a mayor inversión pública y mejores servicios para la población. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias.